Para tener una idea del lugar donde fue el ataque, una de las avenidas más importantes del mundo. ¿Por qué? Porque de los 25 hoteles más grandes que tiene el mundo, más fastuosos, 18 están sobre esta avenida. En la ciudad de Las Vegas, en el estado de Nevada, en el medio del desierto, una ciudad para el lujo, para los casinos, para la diversión. Y una avenida principal, que es el Boulevard Las Vegas, con la gente dispersándose del recital de una manera impresionante después del tiroteo. Y a pocos metros de ahí, el lugar desde donde se producían los disparos. Tenemos marcado el lugar desde donde el hombre tiraba. El piso número 32, el hotel es el Mandalay Bay. Y pocos metros de diagonal teníamos el festival de música. Un festival de música country que se venía promocionando como un festival de música de paz. Y en el medio, lo que decíamos, el Boulevard Las Vegas, el más importante y donde se encuentra la gran mayoría de los hoteles. Esta distancia es lo que hizo que llegue a esta cantidad de gente disparando con varias armas. Vamos al Street View. Esta es una imagen real del lugar donde se produjo el tiroteo. Una vez más, marcamos el hotel cinco estrellas. Todos los amenities, todas las posibilidades de disfrutar una verdadera ciudad ubicada en varias manzanas sobre el boulevard más importante de Las Vegas. Y a pocos metros de ahí, en diagonal, el lugar donde se realizó el festival. Festival de música country y está ubicado en rojo el lugar donde se había desarrollado el escenario. El hotel en sí, para tener una idea, uno podía alojarse y pasar allí prácticamente la vida como si fuera una ciudad. Habida cuenta de que se podía tener adentro centro de compras y lugar de juegos para niños y una serie de piletas con olas propias. Una cosa impresionante. En ese lugar estaba el asesino. El hombre tiene 64 años. Es él, el tirador de Las Vegas. Se llama Stephen Paddock, 64 años. Residía en el estado de Nevada, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Las Vegas. Casado y le están investigando los antecedentes. Ya ahora la policía llegó a su casa y hizo una casa tranquila, limpia, linda. No hay nada que hiciera presumir que iba a ser lo que hizo. Y esta mujer, de 62 años, se llama Marilu Denley. Es la que se estaba buscando hace unos minutos nada más como una presunta copartícipe o cómplice. Porque era la novia. Pero también la policía acaba de desestimarla como esa posibilidad. Porque en realidad, ella que estaba en pareja con este hombre, parece que había trabajado en ese hotel. Y lo que este hombre usó es la tarjeta de identificación, lo que ellos llaman el ID, para franquear el ingreso al hotel y permanecer en la habitación desde donde se produjo el ataque. Es el más terrible en la historia de los Estados Unidos, con hasta el momento 58 muertos.